Jajaja ¿Se puede en 165? Mira. ¿Qué dice Silvia Arturo José Martín? ¡Agarrate vos Martín! ¡Arriba el buejo viejo nomás! ¡Arriba el buejo viejo! 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 ¡Arriba el buejo viejo viejo! ¡Vamos! ¡Tac, tac, 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 tac! ¡Vamos, negro viejo, para arriba, no más! ¡Vamos! ¡Vamos, negro viejo, para arriba, no más! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, negro! ¡Viemos para arriba! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos!